La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué, llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y ya entendí Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he llegado A este tiempo nací A este tiempo nací En sus propósitos eternos yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué No se han ido del todo Si aún podemos su risa evocar Su carácter y su bondad No se han ido del todo No se han ido del todo Si algo bueno han dejado al pasar Aunque hoy ya no están más aquí No se han ido del todo 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 Si recordar es volver a vivir Aun con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No se han ido del todo No se han ido del todo No es el fin de la historia Son dos lados de la eternidad Son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos continuar Ahora se encuentran libres Ahora ya son felices Lo que aquí tanta falta les hizo Donde están hoy les sobra Ya no hay sufrimiento Y no existen más lágrimas No hay vacío ni hay soledad Son libres como el viento Dios los ha recibido A sus brazos llegaron Hoy están descansando En la casa del Padre Han sido recibidos Ya no tienen nada que temer Pues ya están en el cielo No se han ido del todo No se han ido del todo Si nos han dejado una luz Si su esfuerzo da frutos aún No se han ido del todo No se han ido del todo Si al pensarlos nos hacen vivir Si una meta nos hacen seguir No se han ido del todo Y aunque duela hasta el alma Mejor dales tu último adiós Si hace falta también tu perdón Deja ya que descansen Ya no tengas más miedo Enfréntate a la vida Todo hombre se puede morir Tú estás vivo Tú estás vivo y te toca vivir Y no tengas miedo Que Dios te hace más fuerte ¿Quién ha sabido vivir? No le teme a la muerte No le teme a la muerte No se han ido del todo No se han ido del todo No se han ido del todo No a la muerte No se han ido del todo